qué tal chicos y chicas de desafío futsal no podía faltar el vídeo de regates hemos preparado unos cuantos para vosotros para ver si podéis sacarle provecho en algún partido y hacer algún golito pero ojo no regatees de último si regateas de último te la quitarán y encima te marcarán gol te llevarás una gran bronca así es que ya lo sabes quedas avisado por aquí tenemos el primero es uno de mis preferidos es como la croqueta de iniesta sólo que con la suela estamos en futbol sala y retrocedes para que el rival pique y te entre y justo cuando te entra te la cambias de pierna a tu pierna buena pierna dominante y sale aquí tenemos uno que es como una bicicleta en estático pasa la pierna por arriba y luego dos toques rápido para salir por uno de los lados puedes dejar sentado al rival porque no se lo espera dos toques rápidos y sales este es un poco más difícil es un sombrero solo que arrastras con la suela al otro pie para levantar el balón y justo cuando te entra te la picas por arriba es un sombrero pero no debes echar muy larga la bola porque si no llegará a un rival y te la cortará intenta darle un toque suave lo justo para para pasar por encima además de que esos faltas y tendrán así el árbitro quitará falta bueno esto es muy parecido al primero arrastras con la suela de la caja de pierna y la picas con la punterita para que no te la corten también sirve para meterse entre dos rivales y a la mínima que te toquen te falta bueno esto es una especie de elástica empiezas con el interior y cambia rápido el tobillo y sales con el empeine con tu pierna dominante es un gesto muy rápido bueno y aquí la típica bicicleta puedes pasar una pierna por encima del balón o las dos y salir con tu pierna dominante o por el otro lado pintas pasas la pierna y sales este otro regate es para cuando te viene un rival por el lateral y picar el balón arrastras con suela hacia el otro pie y el balón se levanta justo en el momento exacto este otro es una especie de sombrero levantas con el exterior y picas con el empeine por encima del rival este regate lo hizo ricardinho en el último europeo y acabó en gol levantas con el exterior y con el empeine por arriba del rival un sombrero bueno y aquí la famosa alambreta levantas justo cuando te entra o se arrastra un rival y la levantas y continúas con ella también lo hizo Ricardo ricardinho en el europeo contra españa que luego acabó también en gol bueno y ya por último un sombrero pisas y meten la punterita abajo el máximo para levantarla por encima del rival lo justo para que pase por encima puedes hacerlo en estático bueno amigos pues esto ha sido todo por hoy espero que podáis sacarle provecho a alguno de estos regates y si no practicar vosotros inventaros alguno y nada nos vemos en el próximo vídeo darle a like compartir y suscribirse hasta la próxima chao